Puta por Norma Peña, este 6 de febrero Puta por Norma Peña, por ti va a legislar Conoce tu distrito, en él ha trabajado, sabe de tus problemas Nos hemos dado una buena solución aquí arriba de este perro Y tenemos esta sensibilidad porque también la hemos sufrido desde lo más humilde Para tu diputada, Puta por Norma Peña, porque ya le hemos sudado a estas escaleritas Conoce tu distrito, en él ha trabajado, sabe de tus problemas, ella te ayudará Estuvo bueno que estén trayendo gente de fuera, a que estén realizando las obras grandes Y que nuestros maridos se queden sin trabajo aquí Y recuerda que queremos amar Así que nosotros vamos pensando en el impulso de las becas Poder hacer que lleguen esos recursos a la gente que más los necesita Y a Norma Peña, como diputada del primer distrito Por cierto que hasta, casi llegamos sin aire ahí arriba Bociada pero no perdimos ni un kilo Este 6 de febrero, Puta por Norma Peña Acabamos y no hay para comer, mucho menos para los uniformes Y si no van uniformados los niños, ahí van de vuelta para la casa Porque no lo quieren en la escuela Un cambio, y un cambio porque ya estamos hasta el coquete De estar soportando tanta inseguridad Y tanta falta de apoyo para que tengamos fuentes de empleo ¡Y el momento de recibir! ¡Gracias a todos! ¡No sé que te has escrito! ¡En él has trabajado! ¡Sabe de tus problemas! ¡Ella te ayudará! Vivienda y desempleo ¡Salud, seguridad! ¡Serás tus prioridades! ¡Y el duro da luchar!